Y es el comienzo del hormigonado, realmente le costó a la grúa ingresar, pero bueno, ya veo que lo terminaron y ya estamos esperando el trompo para que empiece a descargar el hormigón. Y sería la primer colada, digamos, de esta obra. Bueno, se va cristalizando. Sí, por fin llegó el momento de que la obra se haga realidad. Un esfuerzo muy grande de todo el Cuerpo Bomberos. Entonces, así que le mostramos un poco a la comunidad todo el apoyo que nos dieron para realizar esta obra. Qué bueno que se pueda contar con elementos técnicos hoy por hoy para poder realizarla, ¿no? Sí, realmente cuando vino hoy a la mañana me sorprendió todo este movimiento. Yo nunca me imaginé que existiera una grúa de este tipo, nunca la había visto. Y realmente una muy buena tecnología. Y bueno, aplicando esta tecnología, ¿cómo se puede llegar al objetivo? Que bueno, era la única manera que teníamos para que el trabajo sea lo más perfecto posible y lo más rápido posible, esta tecnología nos ayudó. Económicamente, vos me decías la otra vez que bueno, esto ha demandado una inversión que por así no estaba prevista, ¿no? A ver, esto es un extra, digamos. No la teníamos en cuenta al principio. Pero bueno, el dinero lo tenemos. Pero como siempre digo, todo el dinero que nos lleva a esta obra, que es bastante, era dinero que teníamos en reserva para los momentos más críticos de la institución en lo que es en emergencia. Por lo tanto, gran parte de ese dinero lo tenemos que recuperar al cabo del año. Y bueno, siempre cuando tenemos que recuperar este tipo de dinero, es con la ayuda de la comunidad. Desgraciadamente, no nos queda otra. Seguiremos con las rifas. Seguiremos con algún otro evento para poder recuperar parte del dinero. Yo sé que el 100% de lo invertido no lo vamos a recuperar, pero vamos a tratar de lograr la mayor cantidad posible. O la gente siempre ha respondido. El solidario Torquín, más con los bomberos. Y por otra parte, ve lo que se está haciendo. No, agradecido siempre a la comunidad. Siempre. Y no solo a la comunidad, sino a algunos productores que han colaborado con nosotros. Los iremos a visitar, les mostraremos lo que es la obra. Esta obra nos ayuda a todos, no solo a bomberos, sino también a la comunidad. Esta obra es el comienzo del proyecto que ya mostramos en una oportunidad en Opiniones.